Tengo una sensación rara, PTT. ¿Por qué? No, pues siempre me invitas acá, me siento muy bien, la verdad soy muy bien tratado. Cuenta Roxana también. Siento como que, no sé, como que han llegado los usurpadores y me están echando. No, 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 tenemos que hacer el pase como siempre, ¿no? Usted advierte algo extraño, ¿no? Vamos a saludar a Fede y dale, dale, Fede. ¿Cómo andan chicos? ¿Cómo les va? Hola, hola, ¿cómo andan? Permiso. Permiso. ¿Cómo les va? Ah, ¿podemos pasar por acá? Ah, yo sabía. Yo sabía, yo sabía. Ale, ¿preferís de algún lado en particular? Hola. No, como quieras. Pasen, pasen. ¿Qué nos ponemos ahí, Flor? Dale, vamos. Vamos, ven por acá. Con el estudio. Ahí estamos. Ahí está. ¿Qué hace, PTT? ¿Cómo andas? Hola, Néstor. ¿Cómo andas? Permiso por acá. Estamos comandando el estudio. Sí, pero claro, esta es su casa. ¿Esto está chequeado esto? No está chequeado. No, no, no. ¿Qué hace, Flor? ¿Cómo estás? Tenemos que hacer una mudanza por un día. Es por hoy nomás. Seguimos. ¿Ustedes querían hacer una mudanza y bajar un piano de un décimo piso? Este es la gente indicada. Yo te voy a contar algo, Petete. Cuando vos nos tuviste... Sí, está. Bueno, con Roxana... ¿Quieres sentarte? Mira, te queda re lindo. Con Roxana siempre teníamos... ¿Querés usarlo vos al sillóncito? Dale. Con Roxana, parecimos Álvarez y Borges. El viejo es que es de Olmedo y Portala. En la década de la década de los ochenta. Yo te cuento, Petete. Cuando estaba en tu lugar ahí... Está cómodo. Yo metiendo el precio en Palermo y Borges. Siempre teníamos problemas con los vecinos porque estábamos terminando el noticido. Sí, decía. Era un ruiderío. No dejaban dormir. Así es. Un día les pegué un grito. Hablé con el administrador del edificio. A Néstor porque le gusta quejarse. Sí. Entonces, bueno, y ahora... Sí, es quejó. Yo sabía que iba a pasar esto. Lo iban a mandar para acá. Es que, a ver, yo les voy a contar algo que está pasando. De verdad nos quedamos sin estudio hoy. No teníamos dónde hacer el programa. Sí. Y dijimos, nos llevamos tan bien, tan bien con nuestros vecinos que, miren, vamos a hacer un pase de magia. Mirá. Y Noticiero 12 se va a transformar en Seguimos. Mirá. Mirá lo que es esta pantalla. Ahí está. ¡Ahí está! ¡Bravo! Néstor, metete. ¿Quieren acompañar? Pero quedamos de escenografía o podemos irnos. Están invitados aquí. No, sí, yo no déjalo. También si no salía esto, ¿sabes cuántas horas extras pagaron para hacer esto? En un ratito vamos a explicarle a la comunidad del 12 qué está pasando, a qué se dio este cambio. Ahora los invitamos a hacer el cierre de Noticiero 12 y el inicio de Seguimos en el 12. Yo sabía. Yo sabía. Si quieren esta vez ustedes dos pueden decir Seguimos en el 12. Se han ido. No nos va a salir también. Sí, sí, dale, dale. ¿Nos acercamos? ¿Cómo ustedes? Desde ahí, desde ahí, mirando a cámara. A la una. Dale. A las dos y a las tres. Seguimos. Altyazı M. Altyazı M. Altyazı M. Gracias por ver el video